Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es lunes, 27 de junio, día de resaca electoral. Y aquí seguimos los españoles sin saber a ciencia cierta quién o quiénes nos van a gobernar. Bueno, los plazos empiezan a correr y mientras los partidos políticos negocian o no negocian, no sabemos, nosotros a lo nuestro. Hoy les llevamos a casa casi 400 oportunidades de empleo. Sí, señor, y a los que quieren emprender les vamos a contar qué ayudas pueden pedir para poner en marcha su actividad o cómo diseñar un buen plan de negocio. Primero, según la situación profesional, la cosa pinta más o menos así. Los que más tiempo tardan en establecerse y salir del paro son los autónomos. Se plantan en 21 meses. Los que encuentran un contrato... Segundo, ya hablamos de sexo. Bueno, ya me entienden. Mujeres, hombres, ¿a quién les va peor a la hora de reengancharse al trabajo? ¿Lo imaginan? Lo normal es que un hombre encuentre empleo después de 13 meses. La media de espera para las mujeres supera los 15. Más y tercero. La edad, factor imbatible. Curiosamente, los jóvenes, a pesar de su altísima tasa de paro, apenas llegan a estar nueve meses sin trabajo temporal. Y las cosas cuadran tal y como nos imaginamos. Los estudios superiores abren la puerta del trabajo al año más o menos. Bueno, pues ya tenemos el perfil del parado que menos tiempo está parado en España. Unimos datos, trazamos líneas y voilà. Las estadísticas, pero ya lo saben, las estadísticas están para romperlas. No más que mirar lo que pasó ayer. Así que, sea cual sea su perfil, no se preocupe. Esta misma mañana podrían encontrar trabajo que está buscando. Muchísima suerte. Venga, lo compro por Internet y así no tengo que ir hasta la tienda. Pero claro, ¿estaré cuando lo traigan? El comercio online ha venido para quedarse. Por fin le hemos perdido el miedo a comprar por Internet. Pero como todo sistema no es perfecto. Y el principal problema son las entregas. Bueno, pues hoy les vamos a presentar un negocio que garantiza que sean a la carta. Donde y cuando uno quiera, sin contaminar. Y lo mejor es que está sirviendo de oportunidad laboral a quienes más lo necesitan. Por supuesto que lo hay. De hecho, ahora nos toca informar sobre la oferta de empleo público para los que quieren ser funcionarios. Además de una bolsa de empleo abierta a ordenanzas, conserjes y encargados de cementerio. Y un programa especial que va a dar trabajo a 400 desempleados en Córdoba. Vamos con los detalles. Bueno, pues eso, turno para los emprendedores y para asesorarles y orientarles. Volvemos a contar un lunes más con la colaboración de Antonio Sancho. ¿Qué es? Buenos días. Muy buenos días. Venga, vamos a dar paso al primer emprendedor de la mañana. Como un proyecto así, un hobby. Y ahora ya es como nos vamos a dedicar a ello. Y que ya vamos a ver, no tenemos mucho conocimiento de las financiaciones. Las financiaciones que nos convendrían, etc. O sea, contar un negocio de escritura a mano. Estos negocios tan hipsters que hay ahora. Donde tú encargas que te lo hagan a mano, ¿no? Hablamos de eso. Y a lo mejor que haya un trabajo de 300 unidades, es todo a mano. ¿Qué edades tenéis, Álvaro? 32 y 30. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces yo, Paola está cobrando el paro y yo soy autónomo. Entonces tendríamos estas dudas acerca de la financiación. Claro. Y cómo montar la empresa, qué tipo de sociedad hacéis y todo eso. Pero os lo va a contar Antonio. Así que tú escucha atentamente, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, jurídica que tenéis que... Bueno, Álvaro, pues el negocio es precioso. A darle al plumín, que os vaya estupendamente. Ya nos contaréis, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Venga, buenos días. Vamos a pasar a la consulta que nos hace Kilian desde Barcelona. Tiene 36 años. Le quedan todavía dos meses a funcionar y las ayudas que puede pedir. O sea, que cocinaría y atendería él solo. Bueno, pues para empezar a funcionar necesitas un local, obviamente, con salida de humos. No solamente en el producto, que utilices materias primas ecológicas, 100% nacional. 3.000, pero puedes buscar barrios o pueblos de alrededor que bajan de 500 a 1.000. O sea, que es muy importante. En reforma, decoración, estanterías, rótulo, equipo informático, puede ser 45 euros. Por tanto, tendrás que hacer una inversión inicial de unos 10.000, más luego... En total, ayudas bien. Pues Antonio, me queda tiempo para decirte muchas gracias, como siempre. Pues claro que hay trabajo, 388 oportunidades de empleo. Le hemos presentado un plan para 400 desempleados en riesgo de exclusión, además de tres bolsas de empleo público. Se pueden escribir ya en las ofertas que les interesan a través de nuestra web, en www.rtv.es barra. Aquí hay trabajo. Cuidados, y la que les interesa es la de Operarios de Limpieza para Trabajar de Madrid, que hay mucha gente ya llamando a nuestro teléfono gratuito. Pueden ustedes también llamar a 900-400-700 y recuerden que estamos en redes sociales esperando sus sugerencias. Y por supuesto mañana, porque mañana, como siempre... Aquí habrá trabajo. Hasta mañana.